Hola, los chickens en Kostv son usados para dar más resistencia y poder. Esto es muy útil si se quiere subir más videos e interactuar más, ya que te ayuda a poder dejar una cantidad más grande de comentarios y poder seguir a muchas más personas. Esta resistencia está marcada con la vara roja que se encuentra en su cuenta personal. Al registrarnos nos dan 100.000 de resistencia y cada vez que subimos un video o escribimos un comentario, la barra disminuye, pero no se preocupen ya que esta se regenera con el tiempo. Para poder aumentar la resistencia tenemos que convertir Kost a Chicken, pero para hacer eso, si solo tienes Best, primero tienes que convertir sus Best a Kost y luego ya puedes convertirlo a Chicken. Su relación con Kost es uno sobre uno y después de convertir sus Kost en Chicken, tiene que esperar 3 días para volver a convertirlos en Kost si no está conforme con el cambio anterior. Mi recomendación es que si quiere convertirlo, solo lo haga con 5 y eso será más que suficiente, pero eso va a depender de si va a estar dejando muchos comentarios o subirá muchos videos. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete si no lo estás y mira los videos que te estoy dejando en pantalla. Sin más por el momento, hasta luego.